Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal? Ready sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Seguimos escuchando el álbum Mr. W de WeSin. Ya la está rompiendo WeSin, hermano. Todas las canciones que me he escuchado, brother, papá. Ay, amor. Ay, perreo, brother. Todo lo que tú quieras escuchar. Diferentes flows, diferentes artistas, hermano. Uf, papá, este álbum se está quedando con mi fin de semana. Así que, antes de empezar, por supuesto, si te gusta esta canción, te la dejaré en la descripción y comentarios fijados para que la vayas a escuchar. Coscuyuela junto a WeSin desnuda. Miren, miren esa combinación de flows, hermano. Tenemos dos flows agresivos en una sola canción. Así que no esperemos más y démosle play. Oye, cuando WeSin pone esas voces al principio como desde un maldito teléfono, te lo juro que me recuerda al 2011, hermano. A los tiempos de antes, al reggaetón old school, brother. Es que es algo inmediato que se viene a la mente, hermano. Wow. Oh, qué sad, hermano. Qué sad. O sea, quedó como obsesionado con ella. De verla en todas partes, en el espejo, en la calle, en la cara de alguien. Yo creo que a más de uno le ha pasado eso cuando anda como con un poquito de depresión al saber que ella se fue, se despidió. Si te sirve nada, desapareciste. Conmigo mala tú fuiste. Pero sigo con ganas de hacérselo otra vez. ¿Uuuh? Si supieras el porqué. Yo no olvido aquella vez. Es que desnuda, bien rica te ves. Me encantó esa intro de Wheezy, hermano. Siempre un buen tema tiene que tener una buena intro. Y esa intro tan romántica, hermano. Ahí como con unas palabritas de Wheezy. Me gustaron mucho para reventar después en el bajo. Y yo con ganas de hacértelo otra vez. Si supieras el porqué. ¿Por qué? Yo no olvido aquella vez. Es que desnuda, bien rica te ves. 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 Amigo, yeah. Vivo esta vida haciéndome preguntas sin tener... ¡Uh! Y de preguntas está la luna llena a ver si... Espera. Espera. Es que te quiero aunque esté ausente. Todo es diferente. Yo vivo en una mansión y tú en mi mente y en mi... Se sacó. Oye, oye, Wheezy se trajo al Cosculluela, pero dorado. De los tiempos dorados. Hace ese Cosculluela que cantaba canciones muy románticas. Canciones que todos escuchábamos porque tenía de verdad que un chanteíto muy apasionado. Pero realmente que era para dedicar, para cortarse las venas ese Cosculluela. Mi cama prendía en llama, tú eres mi dama, ni la fama, ni la lágrima que se derrama te devuelve. Mi mente y corazón te grita vuelve, pero el orgullo entre ti me lo disuelve. Dame un... Es un poeta este chico. Es un poeta, hermano. El maldito orgullo que está metido en todas partes también lo menciona Cosculluela. El maldito orgullo que ha separado relaciones, hermano. Hay que decirlo, hermano. Dime si alguna vez el orgullo ha hecho que no vuelvas a esa chica. Que no la llames. Que los separe. Déjamelo en los comentarios, hermano. Déjamelo en los comentarios. Y veas de lo que soy capaz. Dicen que estoy a lo loco, mami. Es un antifaz. No te olvido lo que antes era. Ahora es lo que fuimos. Tantos momentos que vivimos. Yo daría lo que fuera. Por tenerte un ratito más. Oh, qué corito también que se soltó Cosculluela. No me esperaba eso. Se soltó un tremendo corito ahí. Cosculluela tiene que soltarse más, hermano. Tiene que empezar a sacar canciones así también que le quedan, pero epiquísimas. Si es que la espera me desespera y si tú volvieras yo duermo afuera. Yo cago todo lo que tú me digas y es que ese culo está en otra liga. No puedo seguir pensando en ti, sabiendo que este es feliz. Yo soy muy fan de Coscú, hay que decirlo. Del Coscú antiguo, así. Del old school que se sacaba, pero unos temazos muy sad. Tristes. Tristes, 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 pero tristes, hermano. Cuando te corre la lágrima. Y ahora está de vuelta, hermano. Con ganas de hacértelo otra vez. Si supieras el por qué. ¿Por qué? Yo no olvido aquella vez. Es que desnuda, bien rica te ves. Y yo con ganas de hacértelo otra vez. Si supieras el por qué. Yo no olvido aquella vez. Es que desnuda, bien rica te ves. Nunca decepciona Weisin, hay que decirlo. Lo he dicho en más de una canción y en este álbum lo voy a repetir infinidades de veces. Porque el tipo no para de sorprenderme, hermano. Hay que decirlo. Tiene su flow. Un flowcito que ya conocemos, sí. Pero que está hiper mega modernizado con una calidad tremenda. Eso Weisin, grítalo, papá. Grita esos mejores momentos que pasaste junto a ella, hermano. Que la canción está, pero, uff, bestial, bro. Desnuda se llama este tema si lo querés buscar de Weisin. Oye, eso es bueno también. En Coscullo, él acepta que ya no puede seguir pensando en ella. Porque ya la perdió. O sea, la chica ya se fue. ¿Para qué navegar en un mar que ya está ocupado por mil barcos, hermano? No hay espacio. No hay espacio ahí, hermano. Con ganas de hacértelo otra vez. Si supieras el por qué. Yo no olvido aquella vez. Es que desnuda, bien rica te ves. Y yo con ganas de hacértelo otra vez. Si supieras el por qué. Yo no olvido aquella vez. Es que desnuda, bien rica te ves. Yo quiero ser claro contigo. Te has convertido en un vicio. Uff. Te saco de mi mente. Mucha cabrón. W, el príncipe, Jair Químico, Linares, los legendarios. Bueno, mi gente, ahí estuvo entonces. Wisin Cosculluela desnuda. Te la dejaré en la descripción y comentario fijado. No te olvides de ir a ver el álbum de Wisin, Mr. W, que la está rompiendo. Así que nos vemos para la próxima. Cuídate mucho. Adiós, Redis. Adiós. ¡Gracias!